Este jueves en El Salón, nos acompañan Katia González, actual diputada y senadora electa, Joana Ortega, diputada electa, y Sebastián Villarejo, diputado. No te lo pierdas. La política está en tu día a día siempre, no creas que no te importa, no creas que no participas de ella. El Salón, jueves a las 21 horas, MPI, nos conecta siempre.